Cuando vuelvo el 54, yo ahí no me paraba nadie. Era una especie de volcán, de tanque era yo. Me llevaba todo el mundo por delante. Ahí empezó la polémica. Ahí empezó la revolución. Estamos ahora grabando. ¿Están grabando? Desde Nadia Bunayen se produce el ciclo. Yo digo el 54, el 44, el 34. Estos ciclos que se van cerrando, ¿no? El 54 fue, creo que el momento más efervescente de mi vida en cuanto a creación. ¿Te fuiste a París? El último mes escribí lo que no había escrito en todos los años míos pasados. ¿En Francia? Claro, porque me tenía que ir, el tipo me exigió de la compañía. Dijo, hago un disco con todos los temas suyos y yo empecé a escribir. Que escribí Chao París, Criocena, Nonino, Marrón y Azul. Todos esos temas los escribí allá. Y lo grabé. Y quedaron. ¿Te das cuenta? Toqué con la orquesta de la Ópera de París. Estaba Lalo Schiflin en ese momento allá. Grabó él el piano conmigo, Lalo. Y una orquesta magnífica, 1954. Lo grabé para Barclay y para otra orquesta, para otro sello del disco llamado Vogue. Y de allí mismo me acuerdo que había mandado órdenes a Buenos Aires para formar el Orquesta de Buenos Aires. Cuando yo llego ya estaba prácticamente formado que de Bandoñón estaba Pancera y yo. De violín estaba Enrique Mario Pancini y Huguito. De piano estaba Pimio Zampone. De contrabajo estaba Nini Nicolini. De dragato de violonchelo. Y Horacio Malas Malvichino de guitarra. Formo en los tetos de Buenos Aires y rescata a la gente lo que hago yo siempre. Rescata a la gente que se empieza a ir al tango. Rescato el mundo intelectual. Rescato el mundo que no le gusta el tango, que le gusta el jazz o el rock and roll. Rescato a toda la gente que detesta el tango. La gente no entendía nada. Parecía un cocho músico que había venido del cielo. Y realmente habíamos venido del cielo nosotros. Porque nosotros vinimos para salvar al tango. Porque si no hubiéramos existido, nosotros se moría el tango. Se moría definitivamente. No es que se moría, quedaba el de siempre. Se quedaba el de siempre. Pero no nacía el nuevo. Ahí nació prácticamente, diría yo, el... Yo lo que lo relaciono es el conocimiento, papá. Yo creo que el tango también se identificó en la época, ¿no? El tango tradicional. Sí, fue una necesidad. Vos identificaste otra. Siempre un artista identifica su tiempo. Claro. Entonces, eso es eso. Nace un nuevo tango. Una nueva forma de expresión musical. Bueno, nace porque yo tengo las condiciones, para que nace. Yo venía con toda la... la sapienza, digamos, de Francia, de Nadia Coulanger. Hizo todo lo que quería poner en práctica. Todo lo que escribía con ella. Digo, ah, esto... Y empecé a tocar, a escribir como un loco. No. 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 Gracias por ver el video.